Vente aca, vente aca Estoy arriba, estoy arriba, no me ven, no me ven Güey, y la pinche Ah, la zona, o que voy por la zona No, pues ya aquí quedate Verga, ¿de dónde? Güey, hay un vato arriba, ¿qué pedo? Ah, si me disparo, güey ¿Te mato? Sí, güey Ya lo vi, ya lo vi Y hay dos cabrones adelante Con la pistolita, güey, con la pistolita en corto GG Así, güey, ni cabla de cadera, vale, verga Uuuuuh Eh, ¿por qué la puta pistola? No, no, no LA puta pistola nunca se pudo poner a la verga Tranquilo ¿Vos la pese a ver si carga? Sí, güey A la verga No mames, es que No se es porque, amor No, no se es porque, güey ¡Hala! ¿Ya ves pendejo? Eran sus colores, viñotanos, mami ¡Tabas viniendo al negro, güero, güero, güero! ¡Bien culiado, güero! Te tiré la escopeta, acá te la puso ¡Guau! Ahí está la escopeta, la agarra, güero ¡Terribo, terribo, terribo! Está el tiempo, güero A few moments later ¿Vieron, güero? ¡Mate a ese verga, güey! Acá hay uno encima, güey ¿Dónde, güey? No, ya no hay gente, no sé si no Sí, aquí hay uno, güey ¿Dónde, güey? Nada más es el culo que traes, güey ¡Acá hay uno! Que no, güey ¡Que sí, verga! ¡Te estoy diciendo! ¡Hijos de la verga! ¡Ni nadie viene por mí, güey! ¡Mira, mataron al Delta por venir a salvarme! ¡Gracias, Delta! ¡Gracias, Delta! ¡Gracias, Delta! ¡Gracias, güey! ¡Si hay uno, güey! ¡Si hay uno! ¡A la verga, soy! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué pe... ¡Tome, perro, a la verga! ¡Tome, verga! ¡Qué pe... ¡Tome, perro, a la verga! ¡Que... ¡Ja, ja, ja! ¡Wey! ¡Que me va a dar para acá, perro! ¡Tome, hijo de su pinche madre! ¡Dame usted, güey! ¡No, hombre, güey! ¡Me traje toda la ferretería a la verga, güey! ¡Qué pedo, a la verga! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Hay silenciador de AR aquí! ¡Aquí, ven, ven, ven! ¡Aquí, ven, ven, ven! ¡Aquí, ven, ven! ¡No tengo espacio! ¡No, güey, güey, güey! ¡1 por 4 ahí! ¿Y dónde silenciador? ¡Ahí, 1 por 4 y silenciador! ¡A la verga! ¿De dónde, de dónde? ¡Hijo de tu puta madre, güey! ¡Hijo de tu puta idiota, güey! ¡Hijo de tu puta madre! ¡No, güey! ¡Hijo de tu puta madre! 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 ¡Vamos, vamos a la marina! ¡En el puente ahí como en 4! ¡Viene para él! ¡Le echéo atrás de mí! ¡Le echéo atrás de mí! ¡Le echéo! ¡Le echéo! ¡Aaah! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Se llegué, bebé? ¡No tengo balas! ¡Chingua mi madre, cabrón! ¡E, le ee! ¡E, le ee! ¡En el puente! ¡En el puente! ¡En el puente! ¡Órale, perros! ¡Nooo! ¡Me cagué! ¡Me cagué! ¡Lo pasaste, wey! ¡Lo pasaste, wey! ¡No va, wey! ¡Lo me cagué, literal! ¡Me cagué, wey! ¡SóloVe! ¡Bien! Pintas, weyn. ¡Bien, sin duda! ¡Habanero! ¡Chimichurri! ¡Jalapeño! ¡Pintas, perdón! ¡Habanero! ¡Chimichurri! ¡Jalapeño! ¡Chimichurri! ¡Chimichurri! ¡Gracias! ¡Pintas, pintas, pintas! ¡Se quedó! Jalapeño